Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame Te pido, mi Willy, está ganando la entrevista Bebé, lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Vengo mil planes Propuestas para amar Fui yo en la soledad